¡Hey! ¿Qué tal amigos? Soy Rubén Carvalho y estamos de vuelta en un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en Acapulco si no me creen, ahorita les voy a preguntar a mi familia porque estamos aquí, vinimos casi todos, la verdad aquí somos, creo que... ¿cuántos somos? 14, ¿no? Sí, la verdad Aquí está mi papá Hola, ¿qué tal? Saludos a todos Pues sí, y miren, ahorita estamos pescando voy a ponerles así la pantalla, no sé si se logrará ver pero todo esto, aquí estamos en Acapulco y más adelante les enseñaré la casa donde nos estamos quedando Estamos en la laguna de Piedra Cuesta Ajá, estamos en la laguna de Piedra Cuesta, como acaba de decir mi papá y la verdad, perdón por no subir video en estos días pero pues no quise me entró a la flojera y no quise por eso por eso es que no quise subir video Diles que aquí se han grabado películas de Rocky, de Rambo Ah, sí, es cierto aquí, la verdad hasta mi tía se tomó una foto con Rambo, de hecho O sea En serio, la verdad y espérense espérense que les voy a mostrar una cosa están en video a ver déjenme vamos a ver bueno aquí es que venían a tirar de raya a mi papá por lo menos acá tiene que haber pescado ajá, miren no sé si se logrará ver pero ahí hay unas ¿qué anda? mi primo Isaac un hombre de pocas palabras no, y pues aquí tienen que haber peces porque hay unas buenas burbujitas ahí y eso significa que pues andan respirando ahí los peces y que cuanta cosa y pues chicos la verdad este video va a ser por partes este es el primer día que llevo aquí en Acapulco la verdad la noche fue una de las peores una de las peores noches de mi vida sinceramente el calorón que se siente es como que no veas es como que no veas la verdad la verdad es como que no veas el pescado aquí no no pica el pescado jala jala dale de cuerda dale de cuerda como un metro de los pueblos jala aquí está aquí está mi tío hola hola que tal ¿cómo estamos? ¿quién es? estoy grabando mi tío y bueno aquí miren no sé si lo harán ver eso es un helicóptero que viene para acá que los helicópteros están bastante cerca de hecho sepa la abuela que dijo échale bien porque no no va a servir el material ahí está mi abuela descansando debe de subir de dos minutos dos no graba el helicóptero a ver a ver si se alcanza a ver ahí jala un poco bueno chicos este es el primer día en Acapulco nos vemos hasta la próxima adiós no